Sí, se nos complicó un partido que en medida de lo teníamos controlado, por errores nuestros nos pusieron en la delantera, pero al final con Garry, con mucha decisión, nosotros le metimos ese empate 3 a 3. Esto recién comienza, ustedes ya tienen que corregir errores para el siguiente rival. Sí, ahí de poco a poco acoplándonos porque somos un equipo nuevo que nos estamos conociendo dentro de la cancha, pero a medida que vayan pasando la fecha vamos a seguir mejorando dentro del mismo. ¿Qué pasa también regresar a la actividad deportiva y también lo importante, la confraternidad en todos ustedes? Sí, muy bonito, ya 7 meses de para, fue algo complicado porque la gente está acostumbrada a hacer deporte, pero volviendo a coger ritmo, nos cuesta un poquito, pero ahí estamos en el día a día. Un saludo para la Cámara de Salceros en Deporte. Un saludo para Salcerita y parte de Cris Caro.